Digo Me lleva a la fe Para aliviar rápidamente Este malestar estomacado Dolor de cabeza Producido por las tensiones del trabajo diario A ver, a ver, aquí estaba Aquí estaba Ah, sí ¿Por qué nuestras mejores anécdotas de la universidad Nada tienen que ver con estudiar, muchachas y muchachos? ¿Por qué cuando recordamos la vida universitaria Pareciera más un recuento de excesos que de lo aprendido? Y no quiere decir que usted no haya aprendido nada O que haya pasado de cuatro a cinco años ebrio Aunque hay muchos que sí Y al parecer la cruda no se les ha pasado Tampoco quiere decir que la universidad sea un club social Donde de paso se aprenden algunas cosas Aunque es normal ver a gente llena de ron Repasando teoría de la constitución Tampoco quiere decir que la universidad Sea una guardería de adolescentes molestos Pedantes Que creen que van a dar clases más que a recibirlas Que ven a su facultad como un centro de esparcimiento Y a los docentes como un enemigo a vencer Hasta que ellos mismos se vuelven docentes Y lleguen otros adolescentes molestos Pedantes a verlos como el enemigo a vencer Tengo un sueño recurrente Más bien una pesadilla En esta me encuentro de nuevo en la universidad Es de mañana y se siente un calor infernal Camino por sus jardines Miro alrededor y veo a varios amigos Que se ven idénticos como en esos años Jóvenes Con el rostro lleno de ilusión Y por supuesto Sumamente crudos Pero yo no Yo me veo igual a como me veo ahorita Estoy igual de pelón O sea, ni en mis sueños tengo cabello En ese sueño Tengo que ir a hacer un trámite a servicios estudiantiles Un señor gordo y de barba Que curiosamente es idéntico a un sinodal que tuve Y que dijo en mi examen profesional Algo tan horrible Que se quedó grabado en mi inconsciente Este es un trabajo sobre puras viejas y un joto ¿En serio dijo eso? Pero ya hablaré más adelante de él El punto es que en mi sueño Él era de servicios estudiantiles La representación de todo lo que está mal Y el mensajero del horror Este maestro gordo Me empieza a decir que debo materias Que mi tesis no cuenta Y que necesito cursar de nuevo varios semestres Que queda anulado todo lo que hice Hasta que no las pase Y obviamente que vaya a pagar a la caja ¿Ubica ese momento en los sueños En el que comienza a darse cuenta De que está soñando? ¿Ubica ese momento en los sueños En el que comienza a darse cuenta De que está soñando? ¿Que es producto de su propio consciente Que regresa a poner orden en ese horror? No, no puede ser Yo ya pasé esto Esto ya acabó No, no puede ser ¿Cómo le voy a hacer para venir a clases? Voy a tener que soportar a universitarios molestos Que escuchan a My Chemical Romance No, no puede ser Si yo ya acabé esto Voy a tener que comer sopa marucha Ni gordita de chicharrón diario otra vez No, no puede ser No puede ser Es en ese momento En el que despierto Exaltado Y recuerdo que no Que ya se acabó Que ya soy un señor Que mi título está colgado en mi estudio Y que el maldito gato lo mordió Y se meó en él hace años Quizás porque tenía un odio Hacia la universidad Por eso lo colgué Recuerdo que no necesito regresar a clases No necesito hacer trámites Ni soportar a la gente De servicios estudiantiles No necesito meterme al cine club No necesito aguantar profesores idiotas Compañeros idiotas Directivos idiotas Y sobre todo recuerdo Que ya no deberé comer diario sopa maruchan Y no es que haya odiado a la universidad Claro que no La amé Y soy agradecido de haber tenido acceso a ella Doy gracias por mi formación Por lo aprendido Por lo vivido Doy gracias a los profesores Que me enseñaron tanto A los compañeros Con los que me hice De una nueva forma de ver el mundo A la cultura universitaria Que permitió que un chavo del barrio De una zona pobre y lacrosa Generara movilidad social A través del estudio Por eso le doy gracias Pero eso es la mitad De la universidad La otra mitad Es la que odié La que me dio acidez Y me hace tener pesadillas En las que me levanto gritando Pero si ya acabé Nunca debí materias Ya no debo tomar clase Con ese profe Que se encueraba La vida universitaria Se divide en dos partes La parte bonita Que ya dije Y no hay mucho que escribir Y la parte que odias Esa donde están Las clases aburridas Los profesores que detestas Por mediocres Por huevones Porque te hacían perder El tiempo con estupideces Pero tenías la obligación De entrar a su maldita clase Clase con unas comillas Gigantes Porque era todo Menos una clase Y quien sintetizaba todo Todo lo que estaba mal Era un personaje aberrante Llamado Lazariux Sí El profe que se encueraba No hay forma de describir Lo que suene bien Así que Lo resumiré Lazariux Que así pedía que lo llamaran Para entrar en onda Con la chaviza Era un profesor Que tuve la desgracia De conocer Impartía técnicas De estudio Y era una fiesta Cuando aún existían Las quemas de batas Frente a toda la facultad Frente al rector Frente a los alumnos Se encueró Quedándose solo en calzones Bota piteada Y calcetín ejecutivo Porque a huevo Bota piteada Con calcetín ejecutivo Bailando en una jaula Así es En una puta jaula Mientras de fondo Se leía Universidad Nacional Autónoma De México Facultad de Estudios Superior de Zaragoza Con el emblema De nuestra alma mater Por mi raza Hablará el espíritu Que supongo Escribió Vasconcelos Para que en un futuro Un señor idiota Meneara la cadera Y sacara la lengua Al ritmo del reguetón Mientras un universitario De recién ingreso Que aún no analizaba Que se quedaría pelón Consideraba seriamente Salirse de la universidad Y pedía que no le tocara Como profesor Ese señor Que ahora se colocaba Una bata En la misma jaula Y fingía hacer Un baile De table dance Mientras chorreaban Sudor Y se le empañaban Los lentes Como pervertido De anime Pero porque el dios Santa Claus Es un cabrón Al siguiente semestre En mi tira de materias Leí Profesor asignado Lázaro Lázaro algo Ni me acuerdo De su apellido Apareció como Mi profesor De técnicas De estudio El dios Santa Claus Una vez más Cobraba venganza De mí Nadie quería Entrar a su clase Y él lo sabía Media hora Era de que nos contara Sobre lo que le pasó El fin de semana Hacía chistes De mal gusto Y hablaba de él En tercera persona Usted sabrá Que desde ahí Puedes identificar A un idiota No hay persona Que hable de sí misma En tercera persona Que no sea un idiota O un psicótico O Charles Manson La otra media hora Eran técnicas de estudio Que nunca me ayudaron A estudiar Y creo que producían Todo lo contrario Me quitaban las ganas De estudiar Me hacían querer Cambiarme de carrera Me cuestionaba Si había tomado La decisión correcta Cuando la sariuxame Comenzaba a hablar De la ley de la atracción Del contraanálisis Y el resumen De su clase Era que para estudiar mejor Debíamos comer nueces Y prender velas Un semestre entero de eso Y usted pensará Que saqué 10 Nadie podía reprobar O salir mal en eso Y no Saqué 6 6 por comer mal nueces 6 por no reírme De sus chistes De polo polo 6 por no elegir La mejor vela aromática Para estudiar No era como ese 7 Que me saqué Neuropsicología Y el cual me merecía Pero ahí no tenía Que aprenderme Las áreas del cerebro Involucradas en el lenguaje No señor Solo tenía que comer nueces Y oler velas Y saqué 6 En ese entonces No lo ponía en perspectiva Porque era un morro De 19 años Que tenía la intención De coger como conejo Y no se pongan moralinos Todos sabemos que el sexo Y la universidad Van de la mano Y en lugar de dar técnicas De estudio Deberían de dar técnicas Para maximizar el orgasmo En un salón de clases O en el pasto O en el hotel Más cercano A la facultad En ese entonces Era un adolescente Que tenía ideas raras Sobre la educación Y los docentes Si eran viejos Habían más Si eran raros Probablemente eran genios Si no se bañaban Hacían un statement Si tenían doctorado Eran terriblemente inteligentes Pero conforme fueron pasando Los años Descubrí que si eran viejos Era porque eran sindicalizados Y no los podían correr Si eran raros Era porque querían Impresionar adolescentes Y recuperar las glorias De su juventud Si no se bañaban Era porque efectivamente Eran unos cerdos Y que el doctorado No quita lo pendejo Pero sobre todo Descubrí una verdad Que he comprobado Con los años Aquellas personas Que eran mis compañeros De clase Que eran unos reverendos Idiotas Que no se merecían El más mínimo respeto Ni como personas Ni como estudiantes Se volvieron maestros De la misma universidad Los profesores Que tanto odiaba Que tanto despreciaba Solo eran versiones Futuras De mis compañeros Que tanto odiaba Y tanto despreciaba Quizás no querían Dejar de comer maruchas Y gorditas de chicharrón Quizás hallaban El mundo muy hostil Y decidieron guarecerse En los salones Siendo eternos estudiantes Quizás querían Extender la adrenalina La vida de exceso Universitaria Donde no está tan mal visto Como en una oficina O quizás simplemente Se les presentó La oportunidad De enseñarles a otros De contarles chistes De mal gusto De hablar de la ley De la atracción Y bailar encuerados En una jaula Los profesores Que son unos idiotas Eran estudiantes idiotas Porque los que eran Estudiantes brillantes No los que sacan 10 Que no significan Nada más Que usted cumplió Los que eran Genuinamente brillantes También terminan Dando clases Una vez que salen Al mundo Aplican lo aprendido Ven en que fallaron Identifican causas Hechos Y métodos De mejora Del conocimiento Eventualmente Gracias a su desarrollo Profesional Regresan a la academia Por gusto O invitación A impartir nuevos Conocimientos No hablo de esos Hablo de su compañero Apodado el Mequetrefe Que lo veía rondar Por los cubículos De los profesores Como chichincle En un inicio Luego como profesor adjunto Que no es otra cosa Más que el profesor titular Le dio hueva a dar clase Así que mejor Mándame al Mequetrefe A que les dé clases Son los idiotas Que admiran A las versiones viejas De sí mismos Y que cuando mueran Sus yo futuros No se esperarán Ni siquiera Que se enfríe La silla del cubículo Para reclamarlo Para sí mismos Hablo de los idiotas Que pasan de ser Idiotas alumnos A idiotas maestros Como si tuvieran Pase automático Pase automático Por ser pendejo La profesora Que como alumna No se destacó en nada Pero ahora da clases El profesor Mequetrefe Que cuando era estudiante Caguameaba en un bar De mala muerte Intentando ligar A las mujeres De primeros semestres Y ahora como docente Caguamea en el mismo bar De mala muerte Y también intenta ligar A las mujeres De primeros semestres Son universitarios eternos Que les gustó tanto Ir a la escuela Que no se quieren salir de ella Les gustó tanto El ambiente universitario Que no quieren dejarlo nunca Quizás ellos Tienen pesadillas Contrarias a las mías Donde se ven fuera De la universidad Desnudos Como un recién nacido Que clama Porque lo regresan Al útero Porque allá afuera No hay adolescentes Impresionables Ni gorditas de chicharrón Baratas Y sopas maruchan Cuando estaba en la universidad Con esos dulces Veinte años Veía a los profesores De mi edad actual Y los consideraba Señores ya formados ¿Quién te da clase? Hay un señor ya viejo Como en los treintas Pensaba que a sus treintas Ya eran sabios Ya tenían una vida formada Que habían encontrado Esa sabiduría Que yo no podía poseer Hasta que también Fuera un señor Creía que los años Iban solucionando las cosas Que los hacían Mejores personas Que eventualmente Todos ingresamos A ese mundo de señores Donde la vida Es un poco más simple Donde hay una ruta definida Y todo mundo sabe Hacia dónde ir Pero eventualmente Envejecí Me volví un señor Y mis conocidos también Algunos de ellos Se volvieron docentes Y ahí descubrí Que el mequetrefe Sigue siendo el mismo De toda la vida Igual de agresivo Ignorante Y alcohólico Igual de problemático Inestable Y mezquino El mequetrefe Seguía siendo el mequetrefe Solo que ahora Es el profesor mequetrefe Que imparte técnicas De estudio E historia de la filosofía Y utiliza media hora De su clase Para hablar de cómo Se puso bien pedo El fin de semana La vida universitaria Está llena de profesores Y profesoras mequetrefes Que le terminan Dando la razón A aquellos que piensan Que la universidad Es una pérdida de tiempo Es por culpa De estos profesores Que gustan De encuerarse Hacer chistes De mal gusto Vender sus libros Autopromocionarse Descaradamente Invitarte a talleres Cursos Diplomados Con los que ganan dinero Que imponen Su forma de ver Al mundo A través de prejuicios No del conocimiento No señor Su clase es sobre Su pendeja opinión Sobre su experiencia Que está limitada Al terreno universitario En sentido literal O sea A los metros cuadrados Que tiene la facultad Cuando dicen Mi experiencia En el campo De la docencia universitaria Se está refiriendo A las jardineras Arbustos Y de más maleza Donde pueden sentarse A esperar su siguiente clase Mientras muchos Nos cuestionamos ¿Por qué sigue dando clase? Por eso estamos como estamos No es posible ¿Qué pedo? ¿Matamos clase? Vamos por unas caguamas Las películas de Hollywood Con las que durante años Nos han adoctrinado Con los prejuicios Que involucran La vida universitaria Están muy alejadas De nuestra realidad Tercer mundista A excepción De la universidad De la hamburguesa De la película homónima Hamburguesa Esa hay una película así Que se llama hamburguesa Que narra la vida universitaria En la universidad De la hamburguesa Donde los instruyen Para que al terminar Sean buenos empleados De McDonald's Algo así como Estudiar diseño Ciencias de la comunicación O psicología O cualquier carrera Que usted curse En la universidad De insurgentes Pero hay algo Que sí detallan A la perfección La vida universitaria Va llena de alcohol Alcohol Y más alcohol Sexo Comida horrible Y barata Y más alcohol Alcohol Y más alcohol No soy alcohólico Pero al recordar la universidad Puede entender algo Sobre el alcoholismo No recuerdo haber bebido Tanto en mi vida Luego de salir de la universidad Probablemente no lo recuerde Por el daño neuronal Que me produjo el alcohol Ingerido en la universidad No puedo contar El número de fiestas A las que fui Fiestas de todo tipo De diferentes clases sociales Fiestas con el clásico Vaso rojo Que identifica La universitaria Clase media Fiestas en un terreno baldío Con el vaso de gelatina Lleno de bacardí Que identifica La universitaria Clase baja No recuerdo El número de veces Que salí de algún bar De mala muerte Luego de beber Con el profe Mequetrefe En turno No recuerdo exactamente Las veces que llegué ebrio Ni los lugares Donde terminé ebrio Tanta locura Y desenfreno Hicieron que mi madre Se preocupara Yo creo que por su mente Pasó meterme A una clínica Una clínica de rehabilitación Para pobres O sea El anexo Para que me llevaran Mis chanclas Y una barbacoa Los domingos Porque para empezar Yo ni bebía Cuando entré a la universidad No bebía Lo juro Ni siquiera me gustaba La cerveza En la prepa Le daba un traguito Y ya Solo para socializar Para sentirme malo Pero hasta ahí Fue hasta que entré A la universidad Que un día caluroso De esos donde Se te pega la ropa Donde el concreto Produce ese efecto óptico Que hace parecer Un horno a las calles Fue ese día Que un amigo De toda la vida Me invitó una cerveza Una caguama Estábamos curiosamente Esperando nuestras copias Del seminario Si usted no es pobre O de universidad pública Le explico Cuando uno es pobre No le alcanza Para comprar un libro De edición Spy 2 Y en ese entonces Los escaneos Y la lectura en digital Eran más inaccesible Si le estoy diciendo Que no teníamos para libros Menos teníamos para una laptop Así que los pobres Íbamos a centros de fotocopiado Alrededor de la facultad Donde incluso ya sabían Qué libros eran Y los mismos profesores Nos mandaban ahí Siempre pensé Que se llevaba en comisión Pero nunca lo pude comprobar Quizás porque estaba muy ebrio Era un círculo perfecto De crimen Era ilegal Sí Era piratería Sí Violentábamos las leyes Más básicas de derechos de autor Sí Hasta fotocopiaban la hoja Donde decía claramente Prohibido reproducir este material Sin autorización previa del autor Era un nivel de cinismo Tan grande Que incluso te ofrecían Volúmenes completos De la obra de Freud En copias Pero si algo hemos aprendido Es que siempre se puede hacer Más ilegal o ilegal Y nos esmeramos en ello Si se dedica al narcotráfico Pues extorsione también Si adultera el alcohol Pues también venda cigarros chinos Si vende tacos en la vía pública Pues que sean de perro Si trafica con plazas en el gobierno Mete a su sobrino Y luego lo pone a A vender alcohol adulterado Adentro de la oficina Si ya vende copias ilegales de libros Venda cerveza y cigarros De forma ilegal Fue así que una señora Puso copias y cervezas Beba ilegalmente Mientras espera Sus ilegales copias del libro Era una visión De negocio siniestra Y con más colmillo Que los vendedores ambulantes Que aparecen con paraguas Impermeables Antes de que se sienta La primera gota de lluvia Paréntesis No tengo forma de comprobarlo Pero estoy seguro Que los vendedores ambulantes Controlan el clima Así como tormenta De los X-Men ¿De qué otra forma Podemos explicarnos Que en el momento Exactamente en el momento En que empieza a llover Se materializa una señora A un señor Vendiendo impermeables Generalmente azules Que ni lo cubren bien Ellos son del verdadero Proyecto Harp Y producen huracanes Para venderle paraguas Que una vez cerrados No volverán a abrir La vida universitaria Va llena de alcohol Alcohol Y más alcohol Y lo descubrí En ese lugar ilegal Mientras esperaba Mis ilegales copias del libro Y le daba El primer trago A mi ilegal cerveza Tomé esa botella gigante Perlada por el frío Del refrigerador El gas al destaparla Hacía un presagio ominoso Me la llevé a la boca Dudando porque Pues yo no bebía No me gustaba la cerveza Mientras revisaba el reloj ¿Ya estarán las copias Ilegales listas? Apenas pasó El primer sorbo Por mi garganta Y sentí como El sabor De la cebada tostada Como el gas Burbujeó por mi esófago Como el amargo sabor Se impregnó En mi lengua Dejando después Un sabor dulzón Le di otro sorbo Uno más Uno más Uno más Uno más Y lo siguiente que recuerdo Fue que tenía Una toga Y birrete Y sonreía estúpidamente Para la foto de generación La universidad había terminado No debía una sola materia Y ahora solo me faltaba La tesis Porque podía ser Un borracho universitario Pero lo borracho No me quitaba Lo ñoño Pasé gran parte De la universidad Crudo bebiendo Pero aún así Me esmeraba En ser un ñoño En extremo Tanto que me apodaron Pues El ñoño Tampoco es que usted Necesite esmerarse Mucho en psicología La verdad Basta con que lea Con que cumpla Y sobre todo Con que llegue crudo Y finja que pone atención Recuerdo muy bien Una clase Donde en mi mente Llegué a la conclusión De que podía dormir Con los ojos entreabiertos Simulando que ponía atención Recargué el mentón Sobre el puño Y entrecerré los ojos En pose de intelectual Como el pensador De Auguste Rodin Pero crudo Dando la impresión Según yo De que estaba despierto En mi fantasía Era un genio Había encontrado La forma de dormir En clase Sin que el profesor Se diera cuenta Pero solo soñaba Que hacía eso Ya que en realidad Dormía con la boca abierta Babeando Con la cabeza echada Hacia atrás Los brazos cruzados Hasta que el profe Se enojaba Y me despertaba De un grito Y yo trataba De hacerme el tonto De que solo había Acabeceado unos minutos La única época Donde descansaba mi hígado Era en vacaciones Y eso más o menos Porque en el trabajo Era exactamente igual El problema era Cuando se mezclaban Las borracheras de trabajo Más las de la universidad Más las desveladas Haciendo trabajos finales Mi dieta consistía En altas dosis De cafeína De nicotina Café masticado Café aspirina Sopa maruchan Y gorditas de chicharrón Debía trabajar Debía ir a la universidad Debía mantener la beca Debía mantener el promedio Para no hacer tesis Dormía de 3 a 4 horas diarias Y aún así tenía tiempo Para amores universitarios Para locura Exceso y desenfreno Todo iba bien Me sentía inmortal Porque a esa edad Eres lo suficientemente estúpido Para andar en moto Sin dormir Saliendo de una fiesta 120 kilómetros por hora Y piensas Que vas a vivir siempre Que estás hecho de goma Que todos son idiotas Menos tú Que el futuro es brillante Que la calvicie Va a tardar mínimo 15 años más Que esa sensación de euforia Y desenfreno Va a ser por siempre Sí señor Nada malo puede pasar Mi futuro es brillante Vivo al máximo Y no hay consecuencias Dormir es un desperdicio de tiempo Que duerman los idiotas Creo que fue esa actitud Soberbia y pedante Yo un pobre mortal Provocando a los dioses del destino Vanagloriándome de mi juventud Y suerte Fue esa actitud sobrada Y petulante La que hizo encolerizar Al dios Santa Claus Y fue la primera vez Que me puso atención Oh este pendejo Cree que todo va bien Oh 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 ¿Por qué estás tan feliz Criaturita? ¿No ves que nada es eterno? Oh 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 Y no puedes estar tan feliz Siempre Piche santo Sonó el rayo Porque el dios Santa Claus También tiene algo de Zeus Y fue así que un día De esas semanas Que no dormía bien Mientras trabajaba Comencé a alucinar Muy feo Veía sombras De personas que me perseguían Espectros Que me acechaban Como la película de Ghost La sombra del amor Así salían del piso Solo que efectivamente No me parecía Patrick Swayze Ni estaba Demi Moore Me miré en el espejo Me miré en el espejo Y me vio jeroso Cansado Ya me estaba quedando Bien pelón Y sentí una quemazón Intensa en el esófago Me dieron náuseas Y por primera vez Sentí algo Que nunca había sentido En mi existencia Un dolor nuevo Que no sabía Cómo explicar Una sensación Que me ha acompañado Desde ese momento Hasta estos días Por primera vez Sentí aquello Que mucha gente conocía Como acidez Me recuperé Volví a mirarme Al espejo Tratando de entender Mi nueva dolencia Mientras me cuidaba De los aspectos Que me perseguían Y en un acto De reflexión Como el adicto Que recapacita Cuando ya no se reconoce En el espejo Me dije a mí mismo Oye ¿Y si recogiste Las copias ilegales O solo te agarraste La peda Cuatro años? Nunca supe Si recogimos Las copias ilegales Ese día El último semestre De la universidad Es como un curso Propedéutico De los treintas Es su iniciación En la vida adulta Es cuando por fin Se da cuenta De que si no quiere Terminar como el mequetrefe Debe hacer algo Y pronto Es su preparación Para aceptar con paciencia La vida burocrática Los trámites Del servicio social Son el equivalente A los trámites Del seguro social Que enfrentará después En su vida adulta El seminario de tesis Y las materias Del último semestre Son la antesala De la vida laboral Así de absurdas Son una pérdida De tiempo Que solo lo preparan Para cumplir bien Con su trabajo En el último semestre Comienzas a preguntarte Todo aquello Que no te preguntaste Desde el inicio Porque estabas muy ocupado Haciendo fondo Desde una manguera Conectada a un barril ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Hice lo correcto ¿Qué sigue? Es en el último semestre? Que comienzas a ver Los estragos De tus excesos La acidez ya es una contigo Y las tomes Y el ropán Y los alcacésers Yacen en tu mochila Y serán parte De tu botiquín diario Por fin llegas a la conclusión De que dormir No solo es necesario Sino que la próxima vez Que escuches a alguien decir Dormir es un desperdicio De tiempo Le pegarás en la nuca Te das cuenta Que la calvicie Que pensaste Que tardaría 15 años Tardó 15 meses Que las ojeras de mapache Que pensaste Se quitarían al dormir Nunca se quitaron Y que los kilos Que subiste por borracho No los volverás a bajar En ese último semestre Te dices Bueno Viví bien Ahora Aplicarse De menos tengo El apoyo de mi novia Pero resulta Que tu novia Te engañaba Y con todo el derecho Y razón Y termina dejándote Bueno De menos tengo Trabajo para solventar Este semestre Y en un arranque De locura Renuncias O te corren Bueno De menos Tengo la beca Pero la pierdes Porque por andar de pedo Se te pasa La fecha de refrendo Bueno De menos No tendré que hacer tesis Porque me titularé Por excelencia académica Y haces sumas Sacas el promedio Y descubres Que tienes 9.43 Y no podrás hacerlo Y tendrás que hacer tesis Por 7 7 malditas centésimas 7 centésimas 7 asquerosas centésimas Que pudiste haber obtenido Si el estúpido De las Ariuks No te hubiera sacado 6 Por no comer bien nueces Ni elegir la vela indicada Para sus técnicas de estudio Que enseñaban todo Menos estudiar Mientras aceptaba Mi horrible situación Mientras chillaba En los rincones Por mi ruptura amorosa Mientras me tomaba Un omeprazol Y me rapaba Mientras vendía la moto El iPod Del iMac Y todo lo que había comprado Para tener dinero Esos meses Aparecía en mi mente Las Ariuks Como un gif Así Bailando en calzones Con bota piteada Y los lentes empañados La tesis Es el castigo Que uno debe pagar Por su vida De excesos universitarios No es el infierno Porque eventualmente Saldrá de ahí Es más como el purgatorio No conozco a nadie Que no haya sufrido Haciendo su tesis Que se queja amargamente Del tema que eligió De los sinodales Que le tocaron Que lloren por su falta De concentración Su falta de disciplina No conozco a nadie Que haya sido Plenamente feliz Haciendo su tesis Probablemente existan O probablemente Se las hicieron O la plagiaron Perdón, perdón Citaron Citaron No plagiaron Citaron adecuadamente Napa No, no, claro que no Citaron Napa No es un plagio, señor No, claro que no Alguna vez un profesor No Lazariux Que sigue bailando En calzones en mi mente Un profesor de esos Que admiraba Que así me formó Que me va a entrar a su clase Porque era un reto intelectual Ese profesor me dijo No te claves con tu tesis Nadie la va a leer A lo mucho tus sinodales Y eso quién sabe Ahora me hace sentido Pero en ese entonces no En ese entonces creía Que mi aportación Al conocimiento Era relevante Que mi tesis No quedaría olvidada Que sería consultada Por un incipiente pelón De segunda generación Que al leerla Hallaría un cofre De conocimiento Quería darle relevancia Y sentido Para no sentirme culpable De que por mis propios excesos Tenía que escribirla Una vez terminado el semestre Comencé a escribirla Vendí todo Y me recluí Como un monje En la biblioteca Como había vendido Mi computadora Para alimentarme De maruchans Y gorditas de chicharrón Escribí la tesis Con un teclado infrarrojo Y una pan Fueron días Saciagos Me paraba temprano Y me iba a escribir A leer A recopilar fichas Comía gordita Un cigarro Un café Y regresaba a escribir A leer A recopilar fichas No había quien hablarle Para salir Porque todos estaban Igual o peor que yo Como monjes algunos U otros ya ni iban Y otros más Seguían comportándose Como si fueran De primer semestre Como una especie De negación De la vida adulta Que mantuvieron Un lustro más Aspirando a convertirse Mágicamente En el profesor Mequetrefe Así viví medio año Encerrado en una biblioteca La falta de contacto humano Comenzó a producir estragos En mi capacidad De comunicarme Era como un náufrago Al encuentro de un navío Años después Si entre la charla Solo podía pronunciar Yo sí, santo Tesis, tesis Apa, apa Terminar ya Y en uno de esos días Donde todo iba bien Y buscaba algún tlacuache Para comer Porque Era lo que podía comer Mientras releía Por vejísimo quinta vez El manual de publicaciones De la sergada American Psychological Association Y me rascaba Las pulgas con el pie Fue en uno de esos días Que al cruzar La entrada de la biblioteca Me encontré a mi exnovia Que se quedó sorprendida Al verme Supongo que Es la misma impresión Que se tiene Cuando ves a alguien Que lleva aislado Muchos meses Y se volvió loco Hola, ¿cómo estás? Bien, bien Ya sabes Escribiendo tesis Sí, tesis Acabar Dije mientras le mordía A mi tlacuache Y me quitaba una pulga ¿A poco aún no te titulas? Yo pensaba Que te habías titulado Por promedio No posible No posible No alcanzar puntos Mi comer tlacuaches Para subsistir tesis ¿Tú cómo estás? Dije Mientras me rascaba Las pulgas de la cabeza Y trataba de sujetar Mis pantalones Todos roídos Amarrados por un mecate No, muy bien Fíjate que ya La siguiente semana Es mi examen profesional Y me voy a casar Muchas felicidades Muchas sí Tesis acabar Yo, yo, yo Deber irme No la volví a ver jamás No sé qué fue de ella Lo que sí sé Es que se había titulado antes Había acabado todo antes Y tenía una sonrisa mordaza Al verme En la peor época De mi existencia ¿A dónde se había ido Ese santo Que vía al desenfreno Que lo tenía todo resuelto? ¿A dónde se había ido Ese santo Que se vanagloriaba De que la universidad Era fácil Y había encontrado La fórmula Para pasarla con la mano En la cintura? ¿Dónde estaba El adolescente pedante Que aseveraba Que ser un excelente estudiante Que bebía su cerveza Ilegal Esperando sus copias Ilegales Fue hasta después De ese momento Que decidí Que ya había tenido Suficiente de la universidad Necesitaba cerrarlo Necesitaba acabar Ese ciclo Para darle paso A uno mejor Que eventualmente Fue peor Pero eso Será en otro podcast Me armé de orgullo Terminé de comer Mi tlacuache Me quité Varias pulgas Me amarré Mi cinturón de mecate Y regresé a la biblioteca Esa tesis No se iba a acabar sola Al poco tiempo La terminé Hice los trámites Que una vez más Me preparaban Para la vida adulta Y los puntos Del crédito de vivienda Entregue las copias De mi tesis A mis sinodales Quienes me sellaron De recibido Y hasta ahí Si usted está En la universidad Mira alrededor Y observe a la gente Que va cargando Copias de sus tesis Vea su cara De desasosiego Caminan con la cabeza Baja Es como si trajeran Un grillete en el pie Y una enorme piedra Detrás Mira alrededor Y verá su calvario Son los que más sufren Los que se ven cansados Y ojerosos Y en cualquier momento Mientras caminan Si ven un tlacuache Lo cazarán Y le darán Una enorme mordida Frente a los ojos De terror de la facultad Que solo dirán Ah déjalo Pobre güey Ha de estar entregando Su tesis Llegó el día mágico Ese día especial Del examen profesional Que al final Solo era una exposición De mi tesis Una defensa breve De la misma Se terminaba todo Por fin Por fin se acababa Con la presencia De amigos Un nuevo amor Y mi familia Uno estaba listo Para cerrar ese ciclo El esfuerzo Había valido la pena Casi 5 años De aprendizaje Se sintetizaban En ese trabajo En ese empastado Horrible Que tiene la tesis Porque no hay tesis Que no tenga Un empastado horrible Todos son horribles Quien iba a ser Presidente del jurado No pudo asistir Un profesor amable Al que yo respetaba mucho Se había disculpado Previamente conmigo Porque tenía una tos De esas que Cerra en la garganta Y no podía hablar No podía estar Pero no le veía problema El siguiente profesor En antigüedad Tomaría su lugar Y todo iría Viento en popa El examen Se desarrolló normal Una exposición rápida Preguntas ligeras Intercambio de opiniones Felicitaciones Aplausos Hasta que un profesor Barbón Interrumpió todo Era el presidente Del jurado emergente Quien suplió Al enfermo Que no pudo asistir Un profesor Que era conocido Por sus años De juventud En esa misma facultad Donde le habían apodado El Mequetrefe Y ahora el profesor Mequetrefe Comenzó a despotricar Contra mi Contra mi tesis Y dijo Este es un trabajo Sobre puras viejas Así un joto Luego de eso Le siguieron Varias descalificaciones Ridiculizaciones Y chistes De mal gusto Yo entré En shock Estaba en shock No supe Qué responder Me puse nervioso Y cuando dijo Que era todo Nos ordenó Que saliéramos Para que pudieran Deliberar Dentro de mí Pensaba en tres Escenarios posibles El primero era Que el Mequetrefe Me reprobara Por sus huevos Así de simple Y pasaría La lista De la bola de idiotas Que han reprobado Su examen profesional El segundo Era que pasara Y que no me dieran La mención honorífica Que yo tanto deseaba Que tanto quería Para reivindicar Mi estupidez Y el tercero Que por obra Y magia Del Espíritu Santo Le diera un infarto Al Mequetrefe Y apareciera Freud Como presidente Del jurado Y me felicitara Por mi excelente trabajo Me diera mi mención Honorífica Y después de eso Nos montáramos En un pegazo Rumbo a Viena Pasó lo obvio Estaba alucinando De nuevo Cuando Cuando regresé En mí Ya había terminado El examen No me habían dado La mención honorífica Estaba triste Quería ver el mundo Arder y algo así Dice posteriormente Tenía esa sensación De vacío Al salir de la universidad Al percibir el aroma Gordita de chicharrón Al ver los prados Donde una pareja De medicina Hacían como que Estaban acostados Y se cubrían Con las batas Mientras la chica Lo masturbaba Caminé por servicios Estudiantiles Y comencé a sentir Una nostalgia anticipada Recordé los rincones Donde había reído Donde Platicaba con mis amigos Vi los salones Doble propósito Que servían para clases Y como cuarto de hotel Vi la cafetería Con su comida inmunda Pero barata Vi a un chavo De nuevo ingreso Perdido Buscando su salón Con el rostro Lleno de ilusiones Y un peinado emo Vi a varios amigos Que hacían tiempo Mientras esperaban Su reclusamiento Para luego ir a beber Su cerveza ilegal Vi el nombre De mi universidad Grabado en oro Y recordé a Slazariux Bailando en calzones Pero sentí paz Ya había terminado Recordé todo Las carcajadas El llanto Los amores Los días cálidos De verano El sonido de las cigarras Mientras el futuro Lucía prometedor Recordé y me recordé Como adolescente Cuando puse el primer pie En esa facultad Con 18 años Y no sabía Todo lo que iba a vivir La gente que iba a conocer El aprendizaje Que iba a tener Cinco años de mi Se quedaban en esos muros En esa casa Del saber que me formó Y a la que estaba seguro No regresaría Universidad Nada te debo Estamos en paz Universidad Hemos terminado Aquí me hago a la mar Desde tu puerto Con lo aprendido Navegaré Para nunca volver Adiós amigos Compañeros Y maestros Adiós pasado Y viejas glorias Adiós antiguos amores Salgo a conquistar Lo desconocido En ese momento Todo comienza A distorsionarse Y aparece el Mequetrefe Al lado de la Sariux Me dicen que mi tesis No sirve Que la debo repetir Y no comí bien las nueces Por lo que debo Recursar técnicas de estudio Mi familia se empieza A transformar en payasos Y mi nueva novia Es un tlacuache Me miro en un espejo Y no soy joven Soy el señor de ahorita Aparecen las sombras Que alucinaba Con una caguama en la mano Y me dicen que si recogí Las copias ilegales El corazón se me empieza a salir Mientras del cielo Aparece Freud Y menea la cabeza En forma de desaprobación Me regaña Porque no entendí nada Y rompe mi título Mientras se ve Una caguama Del tamaño de un volcán No, no puede ser Yo ya pasé esto Esto ya acabó No, no puede ser Cómo le voy a hacer Para venir a clases No, no puede ser Si yo ya acabé esto No puede ser No puede ser Muchas gracias a toda la gente Que comparte Que comenta Que obliga a otros A escuchar este podcast Que probablemente lo escuchen En la universidad Si usted es de Fe Zaragoza No me señale O señale a Lazariux Y este programa Es traído gracias A los maravillosos Patreons de febrero Muchachos A Áfricas Eleazar A Carlos Murcia Mora A Fernanda Mendoza A Emilio Zaragoza A Cocusa A Alex Arcón A Lucero de Los Ángeles Hermosillo Galavís A Carlos Cortés Y a Eduardo Quiero dejar claro Que recuerde Que por programa Como van cayendo Los nuevos Patreons Es como les voy dando Reconocimiento aquí en el podcast Y gracias a todos Los Patreons Reginaldos Recuerde que para que haya créditos Tienen que ser De sobrecitos de repan para arriba También si usted quiere Programas exclusivos Como Mi Gato Medias Ideas Y que va a ser uno por mes Pues vaya a Patreon Y ahí puede aportar Y si no lo quiere hacer Pues no lo haga Nadie lo obliga Va a haber contenido gratis Para todos Siempre muchachos Pero si quiere contenido exclusivo Pues vaya a Patreon Y si no quiere hacer nada de eso Pues comparta este podcast Suscríbase en Youtube Denle like Y todas esas pinches chingaderas Que la gente pide que hagan Y ya Nos vemos pronto Adiós Acabe su tarea de la universidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!